Sombras de Mordor Sombras de Mordor Sombras de Mordor Sombras de Mordor Y no hacía una mierda Vale, un segundito Hay que subir los DPS No, ahora los he bajado mucho Vale, me paso, quiero ponerlos al máximo Ahí, yo creo Vale, a ver que hacemos, mira, tenemos una calavera por ahí Alguien que quiere morir Puc amigo de medianos eso Vas a matar gente Me ve, ¿no? Esto era así Ya me acuerdo Pues llevaré a lo mejor No tanto, eh, sin jugar Pero yo diría que a lo mejor dos meses ¿Dónde está el tío? Está por ahí adelante Está ahí arriba, ¿no? No, eso es otra misión Voy a pillarla Sí A ver de verdad si me vas a matar No puedo matarle desde aquí, ¿o qué? Muere Hijo puta ¿A quién vas a matar tú? Festín Vamos a iniciar festín Los Urug celebran festines para conmemorar sus gestas Y competir para ver quién es capaz de tomar más Grog Si nadie los interrumpe, el líder crece en poder Vale, habría que envenenar el cacharro ese, ¿no? De Grog Creo que esa es la cerveza que beben ellos ¿Cómo es el conductor? ¿Cómo es el conductor? Vale, hay que envenenar eso, así que sigilo Creo que ahí hay un... Un lancero Que ya había matado en su día A ver si... Es que va a ser imposible envenenar esto sin que me vean Tú No te chives, ¿eh? Coño, cómo se me va Muere A ver, podríamos hacer una barbacoa Bueno, de hecho podríamos hacer dos ¿Quién eres tú? A esa de ahí atrás creo que le maté alguna vez, ¿eh? Es un capitán, ¿no? Yo creo Ah, pues no Matadme, matadme mucho Mierda, no, no le he hecho el ataque que debía Hostia, que me mata, ¿eh? ¿Dónde hay pa' curarse aquí? Hijo puta, ataca a distancia Mierda, me estoy curando, tío Eso no vale ¿Cómo que no? Yo estoy tocachas ¿Me ha matado o no? ¿Me ha matado? Es que no me entero Huyó Pues me ha matado Atrás Vamos a ver si sangran más Hijo puta Eh, al final no me he curado aquí, ¿eh? Salta Pero, salta, coño ¿Puedo usar esto con este? ¿Así? Sí Otro, dos capitanes Gura del Broncas Pues si llevo aquí viviendo, vamos Date, voy a matar a este primero Aparta Eso por ponerte en medio ¡Hala! Tú y yo Eh, el otro se me ha escapado, ¿eh? Ahora iré a por él No tienes nada que hacer Estás casi muerto ya, ¿eh? Otra vez ¿Qué ha pasado? Muero bien por mi señor Sauron Todavía no te he matado, tío Gracias, Montraz De nada Interrogar Eh, información A ver qué información me das ¿Caudillos tenemos alguno todavía? Hay algún para ahí, creo que nos ha matado, ¿eh? Dame información de este Tumtum, el desequilibrado Mira, ese es nuevo Muere ¿Qué me das? ¿Qué me das? Algo bueno, ¿eh? 36 de probabilidad de recuperar más 4 de puntería delfica Ah, tonterías Vamos a por este de aquí Que no escape Lo que pasa es que si sigue corriendo Muere Muere tú también A ver si le puedo Bueno, en sigilo no creo que pueda atacarle ¿Quién es? Ataca a distancia Es el de antes A ver, ¿podría matar a este? Este Así ¿Me han visto? Ah, mira, este era un capitán El desequilibrado ese Que hemos visto antes Vamos a ir quitándonos gente Sobre todo a este Que creo que ataca a distancia Ah, ese es un capitán también A este le maté en su día Me parece Vamos a comprobarlo Cabal Vamos a comprobarlo Vale, pego al aire Porque puedo Hostia, que me matan Tengo que irme ¿Dónde coño me curó? Por aquí Había una más cerca Pero no la he visto Creo que se ha movido No, no, no se ha movido nada Aquí abajo tiene que haber algo Aquí está, esta es, ¿no? Coño, había uno aquí Y por aquí hay otro Ven para acá Ahora nos quitamos a este también Que ataca a distancia Muere Muere Hijo de puta A ese no le puedo saltar Vale, me quito a este Coño, que no le puedo saltar A ver si puedo ejecutar a este Ah, mira, le he dado a ese Ejecución patil, chaval Y a este no se le podía saltar No di señales, eh Que aquí con dos Ya me vale Van a venir un huevo ahora, eh ¿Te puedo atacar así? No Sí, pero como no puedes Como estoy muy fuerte para ti Le matamos Directamente No, he fallado, eh Necesito ir a curarme Como me ataque estoy muerto Podrías haberme convencido Para unirme a ti Nos hubiéramos divertido ¿Me vas a matar o qué? No me mates, eh Le mato yo a él No sé si lo he hecho bien Creo que le he dado un poco tarde Levanta, levanta Aquí hay para curarse A ver si me da tiempo Perfecto Hija puta Ya es como me dan estos que llevan escudo Vale, le he hecho bastante daño Y a ti igual A este no se le podía saltar Joder, es que ahora vienen aquí Ciento y la madre, tío Hijo de puta, tío Está fuerte este, eh Eh, lo he hecho bien, eh Lo he hecho bien Y no sé por qué Me ha dicho que no Y lo había hecho bien Le había dado a la B Y le había dado al botón A este cabrón Le había matado ya en su día Bueno, vamos a ir a hacer misiones Porque es que si no, no avanzo El capitán siempre hay Mira, que sí, que sí Que orden Pues los matas y luego reviven Así que Es mejor hacer misiones Vale, tenemos el ojo de Sauron por ahí Que eso antes no estaba, eh Vamos a ver qué me queda por aquí Mira Esto hay que cogerlo Esto se marcaba de alguna forma Ahí está Y... Viaje rápido desde aquí Vamos a ir cogiendo cosillas Todo lo que vaya quedando Habrá momentos para matar a capitanes Coño, ¿qué haces? Vete para allá Puede haber orcos por aquí, eh Desbloquear habilidad Vamos a... A ver qué podemos poner ¿Esto qué hace? Serie de golpes de sombra Ah, mira Este está muy bien Para hacerlo varios, eh Reducir el ataque del arco Me gusta más este De momento Ya pondré el otro Eh... Lagazo o qué coño pasa Craseo Vale, me ha craseado No sé por qué Pero la grabación sigue No sé qué ha pasado Me ha craseado Y esto está siguiendo Es raro, ¿no? Porque normalmente La grabación se corta Pues... De donde la había dejado Otra vez Casi desde el principio Que sí, que sí No sé por qué ha craseado No sé por qué ha craseado No es el primer craseo Que me da, eh A ver Habíamos dicho Que íbamos a por esto Mira, no tengo ni que irme A la otra torre Desde aquí Creo que yo estoy más cerca Incluso Está ahí Buenas tardes ¿Qué tal? Tú, al suelo Muere ¿Qué os pensáis? ¿Que me vais a matar o qué? Cuatro orcos aquí de mierda Mira cómo corre Eso tiene que doler un poquito Vale, a ver esto que es Lo del mithril Que me dan Que está aquí arriba, ¿no? Vale, esto se miraba así Era con la X, ¿no? O con la V Con la V Esto de aquí arriba Hay que pillar Recoger 50 Bueno, ahora la habilidad Que había pillado el arco No la voy a poder poner Vale, eso ya está A ver el mapa Si esta zona parece Que no hay nada Aquí tenemos Un par de misiones Aquí hay otro mithril De estos ¿Esto qué es? El capitán negro Los capitanes negros Han respondido A tu desafío ¿Vamos a esto o qué? No, prefiero ir A hacer otras cosas No sea que me dé algún problema Por el claseo esto Vale, hemos marcado Ostras, está un poco lejos Me quito a este Tú Deja al esclavo Hostia, ahí Caragox Allí Yo que tú no iría corriendo para allá Chaval No es muy bonito Lo que te espera Bueno, he liberado unos cuantos Por el camino Vale, hay que ir por aquí Nadie por aquí Esto va a estar petado Ya os lo digo Aquí iría mejor Ser sigiloso Esto lo puedo envenenar A ver si viene alguien a beber Mira, creo que vienen a beber ¿No? Como lo sabe Si no he hecho ruido Beber, beber Ah, es verdad Que he dejado uno muerto ahí Coño, no me acordaba Beber, beber A ver si vienen a beber Eso, eso Beber, beber 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 Tengo que ir hacia allá Tengo que subir por ahí No sé si subiré de un salto Si no me han visto Es que están ciegos ¿Puedo subir o no? Sí Es aquí Es aquí, ¿no? A ver Aquí es Vale, pillamos otro más Me tienen que quedar poquitos de estos ¿No? 15 de 32 Hostia, parecían menos Vale, a ver dónde vamos ahora Tenemos aquí una misión Beber Venga, vamos a rescatar a estos 522 Cogemos eso A ver si puedo matar a alguien Y así no me doy tanto paseo A ver, tú Muere en el momento Tú también Que me caes mal Por aquí somos más sigilosos Mierda, no quería caerme Arde Me he caído sin querer Tampoco es un problema, ¿no? Pero ¿Puedo subir? Creo que no me va a dejar Es que por aquí es muy cantoso Vale, a ver la misión Está aquí al lado ¿Qué es esto? ¿Un conejillo? Ah, no, una rata Joder, está todo el mundo hablando de mí Soy famoso Bebed Vamos a liberar a unos esclavos Que se han puesto a robar Grog La bebida esa Rescata a tres Envenena a tres barriles Vale, de momento no voy a matar, ¿eh? Quiero ver Primero subir Eh, tú Ven aquí Espera, espera Y no alertes mi posición Hijo puta Que estos me han dicho que envenene ¿Qué pensáis del nuevo gente? ¿Por qué robar Grog, esclavo? ¿Nos damos barro suficiente? Vale Vale, eh, tengo que envenenar Allí hay Ese es uno, ¿no? No, eso explota ¿Dónde están los Los bebederos estos de mierda? O es No, eso no es A ver, el objetivo opcional me da un poco igual también, ¿eh? Hay que decirlo Matamos a este Que ataca a distancia El cabrón ¿Quién más? Todo fuera Todo fuera Todo fuera 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 No los mato porque no les hago ni daño, así ¿Quién quiere venir a jugar? ¿Eh? Me mira, tapuñalo Pum, pum Uno menos Aquí va a morir hasta el Tato Hay que quitarse a este Es muy importante Mierda Uno fuera Creo que he matado al lancero, ¿no? No se va a levantar Remasado rápido Y guapo Hijo puta Pero no me pegues No, no le he matado Tengo que matar al lancero A este Que me estoy cubriendo Desgraciado Me estoy cubriendo Ahora vengo ¿Me esperáis? Eh, esperarse, ¿eh? Ahora vuelvo Voy a curarme Y vamos a pillarlos por aquí ¿Han pensado que he huido? Le he dado sin querer Date, a ver si voy a matar a los míos Estoy aquí Eres libre Menos mal Se han ido todos, así que Debe de haber huido Sí Mientras me buscáis Voy liberando Gracias De nada ¿Qué das tú? No he visto ningún barril de drog de esos Así que Rescataos Revancha disponible Ni siquiera merecía la pena Robar ese drog ¿Por qué coño? Eh, mira Flechas Entonces, ¿por qué cojones Lo habéis robado? Pa' joder, ¿no? Yo también lo haría Lo entiendo A ver ¿A dónde podemos ir? Pone que Tenemos revancha disponible Que es esta Venga la muerte de Murumuru Matando a tal tal ¿Quién es Murumuru? Vamos a ir para allá Vamos ahí A ver qué hay Hostia Bueno, no Llevo 23 minutillos El cerebro Revancha Me da 10 De Puntos de poder De estos Venga va Vamos a por ese ¿Dónde está? Eh, aquí hay una espadilla Hay una espadilla ahí La quiero coger ¿Está muy lejos? Está tomada por culo Chaval ¿Yo dónde estoy? No sé dónde estoy Ah, yo estoy aquí Hostia La espadilla está tomada por culo Que le den Vale Hay que usar esto Y está por esta zona Me quito a ese Que no quiero que me espíe Eh, ahí está Google el verdugo Marcamos Lo que pasa es que aquí Hay un huevazo gente Tío ¿Me están atacando? No sé si me han lanzado Una lanza O algo ¿Te puedo saltar? No creo, ¿no? Venga, venga Te puedo saltar Así que estás jodido Estás muy jodido Fuera Mira qué guapa Esa ejecución No huyas, eh Hijo puto ¿Qué pata me ha dado? ¿Pero quieres dejar de pegarme? Hostia Me están poniendo fino, eh Eh, hay un capitán también Es verdad ¿No? O es el mismo Ah, no Es el mismo Este cabrón Es el que me jode Bueno, son estos dos Lo que pasa es que no me quita mucho Cuidado ahí atrás, eh Con ese Bueno, bubola ha muerto Misión cumplida ¿Tú quién eres? Inmune Este es un capitán, eh Me lo voy a cargar también ¿Cómo te llamas? No podrás conmigo Kimboop, ojos brillantes ¿A que no? No vas a tardar mucho en morir Hijo puta, no le puedo saltar Pues mira, y si hago así No, eso se considera ataque a distancia Está dolió, eh Nada, este va a ser fácil No sé por qué no le he hecho ese ataque Se está cubriendo, eh No le estoy dando Eso sí que se lo he dado Y aquí muere ¿No? Correcto Pues nos hemos quitado a dos En un momento Tú, ¿dónde vas? Muere Sí, sí, enciende, enciende Cuando hayas encendido Ya me habré ido 32 de probabilidad De que huyan los Uruk Sorprendidos Te he quedado una muerte Con un... Oye, eso no está mal, eh A ver, vamos a quitarnos a... No tengo puntería, mierda Vale, a ver qué más tenemos por aquí Mira, tenemos aquí una Ordalia All God, barba de metal Vamos sacando más puntillos Necesitaría... Mira, aquí hay flechas Aquí arriba Me viene muy bien Y hay uno ahí arriba Que me va a ver Pero bueno Lo único que ha hecho últimamente El herrero Es arreglar armas viejas Este me ha visto, ¿no? O está todo ciego Está todo ciego Baja, baja Muere Vale, las flechas están aquí Sorpresa Eh, mira Ahí veo más flechillas Sube, sube Me han visto Le he esquivado ahí El golpe no sé cómo Los cojones A ver Tú ¿Quién es el que está tirando cosas? Tú muere Tú mueres Y tú mueres ¿Ya está? ¿Quién más? ¿Quién está tirando más cosas? Tú Aquí no se tiran cosas Muere Ya está Así me voy a tener que enfadar, ¿eh? Ordalia Los Urug deben probar su valor En mortales desafíos públicos Si sobreviven sin huir Crecen en poder Ataco durante la Ordalia Para debilitar el ejército de Sauron Venga Olgot barba de metal Hostia, pues sí Mira, vaya barba, ¿eh? Ahí con el yermo Bueno, que no es una barba Que es el yermo en forma de barba Si me muerdes Te morderé ¡Abrid la jaula! Ah, mira Está aquí al lado Oye a los carac... ¿Puedo dejar que le maten directamente o qué? ¿Qué ha pasado? Mi monstruo está roto Conseguid un loco Yo usaré a uno de vosotros Eh, ¿what? ¿Qué ha pasado? Si no me ha dado tiempo a hacer nada Te mato Ahí está Bueno, sabía que no le iba a poder atacar Pero... No aparentas gran cosa ¿Cómo serás por dentro? Todo es buceo Ahí lleno tripas y cosas Con un estómago Un pulmón Dos riñones O sea, lo típico en los humanos No te pierden mucho, ¿eh? Muere, anda Te mato Le he acertado, ¿eh? Así que... Vale, correcto No me ha durado una mierda este Es que estoy todo fuerte, macho Ahí tenemos flechillas ¿Qué más podemos mirar? Sí, ese me ha visto A ver Aquí tenemos un par de cosas Y creo que aquí no he ido nunca Revancha Revancha, venga la muerte Matando a tal, tal Vale, no tengo torres por aquí o algo Vamos a ir a esta Vale, y ahora deberíamos ir Hacia la derecha Hacia la espada A ver si por ahí encuentro Alguna torre para desbloquear Tiene que haber alguna, ¿eh? Con todas las trampas Que hemos colocado Por estas tierras Los días de los montaraces Están contados Sí ¿Tú crees? No sé yo, ¿eh? Soy libre Pero si no os caéis Le pego una hostia Me da las gracias Araña, araña Te piso Araña Vamos a pisar arañas La he perdido Vale, estaba ya atrás A ver la espadilla esta Que me da Campo de prisioneros Aquí Por aquí cerca Tiene que haber alguna Torre de mithril De estas, ¿no? Para hacer viajes rápidos No, no he visto nada A menos que tenga Cuatro garras enormes Y una cola ¿Quién sabe? Lo mismo las tengo, ¿eh? La cola seguro Las garras no sé A ver si puedo Avanzar un poco Eh, que me he saltado La espada, coño La espada ¿Va a estar abajo o qué? ¿Dónde cojones está? Ahí en medio Joder, qué canteo A ver si con un poco de suerte No me han visto Cuarenta de concentración A la cuchilla Con agarre Vale, eso Ni se han enterado Tiene No habrá una torre Por aquí, tío Qué raro Vamos a tomar la altura A ver si vemos algo Están hablando Del ratback aquí Ese es el orco Que es un caudillo Ahora Que le ayudé En su día ¿Tal vez es eso? No tiene pinta No, es distinta Al resto ¿Eso qué es? ¿Esa no es la torre Del ojo De Sauron? ¿O se parece? Vale, había visto Un uruk por aquí Aquí estás Vamos para allá Mira, ahí veo la torre Vale, esa torre Es la que yo estaba buscando Hola Creo que se ha movido No se ha movido nada Barbajo Y yo me piro Mira, tenemos aquí Justo una misión Paso meridional De Udun Vale, pues mira Aquí Desbloqueamos esta Y supongo que Desbloquearemos Más cosillas Desbloquearemos Forjar Vale Tiene que haber una por aquí Yo creo que hay una En cada zona O debería Mira, me han salido Bastantes cosas Al desbloquear esta Visiones Tal tal Mithril Yo creo que hay una Por cada Por cada territorio O Es que debería ser así ¿No? Pues aquí hay zonas Hay muchas que no he desbloqueado Claro, esto es una cueva Que no Creo que me metí A pillar esto Y no lo encontré Vale Pues vamos a ir dejando Por aquí Esto creo que se guardaba Automáticamente ¿No? O sea, no hay que guardar Ni nada Sí, esto se guarda solo Vale Pues vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Y para el siguiente Haremos las misiones De esta zona Todo lo que se pueda Y a seguir avanzando Así que poco más Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!